¡Hola, hola! Hoy estamos de fiesta y tenemos un mensaje súper especial para ti. Ser niño es algo mágico y encantador. Porque todos los días nos contagias de tu amor y felicidad. Además de que has demostrado tu valentía y buena actitud ante cada reto. Así que continúa siendo feliz y disfruta cada instante que la vida te regala. No olvides lo importante que es sonreír, jugar y tener siempre un sueño. Desde aquí te mando un fuerte abrazo y los mejores deseos para que hoy sea un día súper especial. Así es que a la cuenta de 1, 2, 3. ¡Feliz Día del Niño! ¡Gracias!